Aprende a hacer un buquete de novia en segundos. Las novias son románticas por naturaleza, así que escoge una paleta de colores y texturas que vayan con su personalidad y la celebración. No tengas miedo en incorporar colores arriesgados. Todo esto te lo enseño aquí. Lo que nunca debe estar presente en un buquete son hojas y espinas. Por lo menos no en un buquete glam romántico. Y utilizar variedades de garden rose como esta, que son muy parecidas a las peonis, será un gran acierto si la novia tiene una personalidad romántica. Cuando alguna de las rosas piano estén en contra tuya en la composición y el diseño, no tengas miedo de cortarlas. Ellas después te pueden servir para la decoración del Kate u otro punto de la celebración. Pero el buquete de la novia es muy importante y todo debe estar perfecto en el diseño para ti. Antes de cortar el tallo, siempre recuerda que el buquete debe estar hidratado en agua antes de entregárselo a la novia. Y que la cinta se coloca al final, porque estas flores van a pasar mucho tiempo sin hidratarse. Y lo mejor es que tomen agua hasta que puedan. ¿Cómo se ve en cámara?